Hola amigos de YouTube, en el canal 12 y 13 de la directa de Rainbow Six Y hoy estamos otra vez con Alex Y... Que saludet, con que alegría Bueno, el día de hoy estamos en un nuevo reto Que es que solo podemos matar a cuchillo Y solo podemos sacar el arma en caso de que Estemos ahí, uno contra uno, ¿sabes? Con... Que si no sacamos el arma nos matan Básicamente solo eso, ¿vale? Bueno, o sea, es en plan... Eh... Uno para uno Te ve el pavo y te empieza a disparar En esa caso, ¿sabes? Pero eso sí Uno para uno El tío es más manco que su primo Pero... Y encima El pavo ese No... O sea, no te ha visto Cuchillo Sí, sí Pues digo que es súper chungo de matar a alguien A la cuchillo Es súper chungo porque más que nada yo me la... Yo me la veo a jugar O sea... O sea, yo voy a ir a cuchillo A mí me la... Te la repito O sea, mira, yo voy a entrar por aquí Porque cuando entras por aquí Eres el más chungo de tu barrio Pues... Yo voy a entrar por aquí Yo voy de pistola, eh Pa, pa, pa... Yo voy a meter aquí Un... Un... Una... 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 ¿Dónde? Y voy a abrir Mira, te he tirado como un puto salvaje a por ello Buena Puto, puto, puto ¡Soy un puto salvaje! ¡Hostia! No... ¡Hostias! ¡Hostia! Y es que encima yo voy a pipa Ya, no, yo te he perdido ¡Hostia! Pa' mí ¡Pa' mí! ¡No! Buena, Berta Buena, buena, buena Yo quería que me lo iba a quitar el Thermite Por eso he dicho Reto, reto Reto cumplido Reto cumplido Aguchillo Eh, no, no Pero hay que... Hay que hacerse... Ya, ya Pero he dicho el pavo Hostia He dicho el pavo este es mango Me lo hago Me lo llevo ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Que llevaba escopeta, niño Recuperado Corre, llévatelo Llévatelo Se lo lleva Hay que seguir Espéralo, espéralo Y si pasa ¡FRA! Los rajas ¿Qué crees que está haciendo? Solo queda un enemigo ¿Qué máquina es Bertrand? Bueno, pues Bertrand Se ha hecho ya Una bajita de reto O sea Ha sido como Es el momento Ya, ya O sea, yo lo he visto Y he dicho A por el reto Es que hemos ido todos Porque se ha puesto nervioso Y por eso lo hemos malado Ha empezado Ha empezado a disparar el termite El eco se ha agachado A nosotros No nos ha dicho Ni un poco caso Como si no estuviésemos No, me han robado el bandit Joder Pues este hombre A ver, pues daría Que es más de lo mismo Vale O sea, así en plan Sí Oye, ¿vale? Ponerse la frost Sí, ponte la Y poner un cepo Y poner un cepo Y que caiga el de la cuchilla Sí, claro Corre Sí Prefiero la cabera Porque tiene su velocidad Si interroga Si vamos a cuchillo Reventamos Así de claro Te lo veo Yo voy a intentar matar a uno A puñetazo Con el O sea, me activo el paso que yo Y pa Y le pego Un puñetazo Con la arma Vale, vale Mira, mira, mira Chaval Yo tengo un puñetazo Yo me voy a guardar Un llave La cabera La cabera está cuadra Mira, es que es Puñetazo Mira, mira Mira, mira Una cosa Que si dejas a uno en el suelo Y ves que no hay nadie Dejamos a mí Porque me haría ir a matar a alguien Con el Con el Si dejo a alguien en el suelo O sea, yo Lo que voy a intentar hacer Que me han disparado Hostia Me quedan Lo que voy a intentar hacer O sea Es coger Intentar dejar a gente en el suelo Y el doc Vale Vale 100% Digo yo Que entran por garaje Bueno No, por garaje Tampoco han entrado Que extraño No, pues si dejas a alguien en el suelo Te lo voy a dejar Estoy tocado ¿Por quién? ¿Qué? ¿Qué coño? La asa ha disparado a las escaleras Al muro indestructible ese Porque no se puede destruir ese muro Por favor, mi gore Ha disparado y me ha matado What the fuck Lo que me da miedo es esto O sea, que es que Que me ha matado Disparando al muro Es que encima Ni lo ha disimulado O sea Dispara al muro y te mato De puta idea Este juego a veces Es de lo que no hay A saco Madre mía Madre Mátalo 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 Un corte de pelo De estos que te quedas Madre mía Hoy mojo Que me lo podía haber quedado Fácilmente Pero Por el Hostia Es que a veces flipo Estaba muerto No pasa nada chavales Esta ronda Esta que quita más Vale cegar Vale cegar con el blip Pues yo voy a ir con la grana Oye, y si mato a martillo Sería en plan un poco Eso vale Eso vale Puntelo, puntelo Es que en lenti Yo prefiero Este Yo creo que lo que voy a hacer Voy a dejar a alguien En el suelo con la Ivana Y lo voy a meter Con la Ivana Sí, sí, sí Me voy a meter Con el X-Kairos Ahí Si puedes, sí Si puedes Por mi genio O sea, pero es que El X-Kairos No quita vida En realidad Da igual Pero si tú lo pones En una pared Y explota Sí Por la expresión Claro, pero me contaría Como Que lo mata Con la matrallida O Con la habilidad Con la habilidad ¿Dónde está? No lo habíamos localizado Estos están en Arriba, ¿no? R No, arriba no están Eh, puede ser Que estén en Sala de Veneros Yo sé Están arriba del todo Yo ahora me da palo Me han matado, cabrón Esa Estoy abriendo Una barricada ¿Ves que estoy disparando? Ya, pero pensaba Que no me dabas ¿Qué hacéis? Pero Voto de expulsión Al orbit este Pero será tonto El niño este Es que tonto ¿Qué haces? A ver, chico Se me ha bugueado Ah, vale Se me había bugueado esto ¿Qué haces, chico? Con gente tan gilipollas No se puede Que me ha matado sin querer La licencia con sus amigos Mira, el pavo este ha hecho el reto Matar al cuchillo Prográficamente esto es el reto ¿Por qué no te lo gilipollas? Espéralo Madre mía Y le tiro una flash y se flashea Es que flipo Ojalá se pudiese dar palizas virtuales Porque yo se lo hubiese dado a más de uno ¿Te imaginas ahí? Pegas un puñetazo a la tele Y la... Marcas con el mando Le marcas al que le quieras Que le dé Y le pegas un puñetazo Y ¡pam! Y ponte al doc Ponte al doc Le dejo A uno con la frost en el suelo Y lo reánimo Y lo reanimo Pero vale Pero puede ir a revolver Porque esto es más lento imposible Pero creo que no se podía dejar O sea, no se podía reanimar Sí, sí, sí Que se puede Dos retos en el mismo vídeo, eh chicos O sea Uno está cumplido Porque lo he hecho yo Que he matado a uno cuchillo Y Ivana Ivana Yo todavía la tengo que hacer Pero, o sea No me preocupes El de Ivana En cuenta Porque eso estaba más muerto Que vivo O sea, estaba muertísima Vale Yo voy a colocar En mi escudo Para que pongas cepos Claro, eso es lo que iba a hacer yo Solo un cepazo Porque yo tengo uno Vale, yo voy a revolver Porque este es más lento Como sabes A mí no me gusta la mano Vale, hay Twitch Vale, me lo he cargado No te preocupes Por la Twitch Pues yo cuando no se pueden poner Los cepos Te cagas con el drogón ¿Qué dices? Blitz está por... Hostia Ha hecho el reto Pero matándote a ti Mira Mira, ya lo he visto Hostia Esta posición es bastante tope ¿Dónde está? ¿Dónde está el bandit? ¿Dónde está el bandit? Ahí está el blitz ¿El qué? El blitz Me ciego Y me jode vivo Ya, pues que me está jodiendo Al equipo Ahora si no me escucháis bien Es normal Porque me voy a alejar De la play un poco Un momento Creo que han caído en el cepo Oh sí, nena Ah, pues no Se la debía Se la debía Y lo sabe Y este reto Yo no me voy a ir de esta partida Sin hacer nada No hago ruido No hago ruido Porque Quiero ver si viene Porque encima El que queda es un blitz Y... Que era un enemigo Lo tenía que hacer O sea, sorry men Y encima Se me ha cargado el blitz Que es el que Tenía así facilillo Para matarlo Pero bueno ¡Eh! ¿Cómo? Me cago en la puta Me he hecho el puto reto Pero qué coño Joder, si es que estoy Venga Se me ha dado Me ha pegado un tiro Me ha pegado un tiro Y los demás se los ha pegado a la pared Pero claro Es que la pared está como reencarnada En mi cuerpo Y también Vamos chicos Hemos hecho un reto Lo he hecho Ivana también contaría Pero bueno Seguid más retos como este Si con Alex Dale a like Suscribiros Y hasta luego